Bien, sobre las tendencias de financiación, la oportunidad ha acepto por presentar cuáles serían las tendencias que pueden haber ahora y previsibles en un futuro próximo. Primero, presentaré brevemente a Zabala. Zabala somos una consultora relacionada con la innovación, llevamos más de 30 años, somos más de 270 profesionales. Nuestro objetivo es ayudar a las empresas desde la definición y su estrategia de innovación hasta la consecución de las ayudas, tanto a nivel nacional, regional, como en hidroeléctricos. Tenemos tres oficinas propias, tanto a nivel España como Latinoamérica. Nuestra sede central está en Pamplona, donde somos más de 100 personas. Yo estoy ubicado en Barcelona, soy el director de la zona de Cataluña, donde somos 22 personas. También tenemos presencia a nivel Brussel sobre proyectos europeos, para contraste de propuestas y como punta de lanza para nuestros clientes. Y también llevamos algunas plataformas europeas, aunque también llevamos desde España. Como por ejemplo la European Platform de baterías a nivel europeo la llevamos desde aquí. También tenemos presencia a nivel de Colombia. A nivel mundial tenemos partners internacionales que nos permiten conocer cuáles son las tendencias de financiación que puede haber en esos países. No de cooperación bilateral, sino solamente exclusiva de ese país. Y por tanto podemos ver las necesidades de nuestros clientes en esos países. Básicamente nuestro portfolio y servido son ayudas en financiación, en la parte de incentivos fiscales, como otra tipología de servicios que nos requieren, pues trabajamos con la administración pública, hacemos estudios, tanto a nivel europeo, como nacional o incluso en distintas comunidades autónomas o regiones. Que sepáis que habitualmente hacemos diagnósticos tecnológicos y que ahora lo tenemos abierto de manera gratuita por la situación en la que nos encontramos del COVID, del coronavirus. Por tanto, os animo a que lo solicitéis, ya que es gratuito y os podemos analizar y diagnosticar tecnológicamente como os encontráis. Después tenemos otras áreas desde el punto de vista como innovación social, pues ahora que está bastante de moda. Creo que se ha ido la conexión con Félix. Ah, perdón. ¿Sí? ¿Se me ha ido? No, estupendamente te oímos bien. Sí. Vale, vale. Vale, pues lo pongo en modo presentación, si no lo que puedo hacer es quitar la cámara. Bueno, no sé cómo la quito. Bueno, vale. Trabajamos desde la idea hasta final del proyecto, ¿vale? O sea, desde la concepción de la idea hasta... Entonces, el management, redacamos las propuestas, o sea, zapateras los zapatos. ¿Vale? Básicamente tenemos cuatro áreas de negocio, o sea, somos capaces de... ...con cualquier sector. Básicamente a nivel nacional, pues somos el 12% de los proyectos, ¿vale? Y le hacemos la dirección fiscal. Y a nivel europeo, pues lo que es la dirección 2020, pues llevamos más ya de 630 millones para nuestros clientes. Y unos... Bueno, y una tasa de financiación, ¿vale? Y una tasa de financiación, ¿vale? Del 37% del año pasado, pues del 40%, ¿vale? Con la media europea, que es la UCEP. ¿Vale? Bueno, que participemos también en propuestas europeas, que lo sepáis. Como solamente las presentamos si no somos capaces de participar como socios, ¿vale? Y unas 8.000 entidades, pues trabajan con nosotros. Desde el punto de vista de financiación, relacionado con el vehículo... ...víículos autónomos eléctricos y conectados. Bueno, lo que es el horizonte 2020, pues habrían diferentes oportunidades, como vemos aquí. Más de investigación básica, más de proyectos más cercanos al mercado, como sería la parte de... ...de SMIS, ¿no? De para pymes, de innovación para pymes. Y el programa de trabajo de transporte, ¿no? Enseguida, básicamente, la colaboración, ¿no? En sus proyectos de colaboración. Decir que, bueno, que H2020 se está cerrando. El área de lo que sería de transporte está diferenciado en tres grandes áreas estratégicas. ¿Vale? La primera de Mobility for Growth ya está cerrada. La segunda, Automatic Road Transport y tercera Green Vehicles, todavía está abierta, pero la verdad es que con poco margen para propuestas hasta finales del mes de abril. ¿Vale? Entonces, bueno, la primera de Automatic es para transporte, para vehículos autónomos y la segunda sería para vehículos eléctricos. ¿Vale? Entonces, bueno, que es difícil. No obstante, bueno, hay todavía algunas oportunidades. Por ejemplo, una serie del tema de Excel, ¿vale? Que es un partnership de cooperación público-privado, ¿vale? Para todo el tema de sistemas y componentes electrónicos. ¿Vale? Aquí tendríamos, para proyectos tanto desde el punto de vista cercano al mercado, como serían las innovation projects o proyectos de innovación, como los proyectos más de research. ¿Vale? Tendríamos dos líneas con diferentes presupuestos. Y deciros que, además, aquí están financiadas a través de la Comisión Europea, junto con el país en el cual la empresa participa. En este caso, para España, estaremos hablando de la Agencia Estatal de Innovación y el Ministerio de Transformación Digital, Asuntos Económicos y Transformación Digital, perdón, con esos presupuestos, ¿vale? Es importante que si una empresa española va a ir a presentar una propuesta esta, contactar con las personas de contacto o con las entidades de la Comisión de Investigación y el Ministerio o a través del CDETI, ¿vale? Para ver si hay dinero suficiente si encaja bien la propuesta. Es importante. En los deadlines, desde el punto de vista que sepáis que, bueno, lo que estamos hablando del 5 de mayo también sería un draft, primero, por favor, ahí dispara propuesta completa al 17 de septiembre. Básicamente, bueno, son cinco áreas temáticas. Podéis ver aquí la de Transport and Sustainable Mobility, que sería básicamente donde podemos aplicar, y los diferentes charles, en los cuales, bueno, estamos hablando de temas de vehículo conectado, autónomo, ¿vale? Etcétera, ¿no? En la cual habrían oportunidades. También estaría la... La EICI, la EICI Euromobility, ¿vale? Que es el Instituto de Tecnología y la EICI de Movilidad Urbana. También, bueno, hoy día abajo es al 20 de septiembre, pero es la oportunidad. Si no nos tendremos que ir al año que viene, ¿vale? Para las Codes de 2022. Luego estaría la parte para las pines, el instrumento de EICI Accelerator, ¿vale? Que sería, pues, para... Pues, de gran potencial y que, sobre todo, y gran impacto, y que cercanos al mercado, en el cual sea, pues, generen como nuevos mercados o rompan las reglas de mercado un poco, entre comillas, ¿no? a existentes. O sea, tiene que ser bastante productivo en ese sentido desde el punto de vista del mercado. Es boton-up, está abierto a todos los sectores, ¿vale? Y, bueno, y aquí tenemos la siguiente call, el siguiente deadline para el 19 de mayo. Es orientado, sobre todo, al Green Deal, que luego comentaré un poquito, ¿vale? Entonces, todo lo que es relacionado con microeléctrico, con Caffeerian, con Green Deal, y, por tanto, es una buena oportunidad. Si no, ya... seguíamos al sitio de octubre, que se ha ido a la postura. Luego también teníamos el Fast Track to Innovation, aquí es en cooperación, los diferentes del line estamos en el 9 de julio y 27 de octubre, también cercano al mercado, cooperación con tres entidades, ¿vale? Liderado por la industria, sobre todo, ¿vale? y estábamos hablando de una contribución máxima de unos 3 millones de dólares. También es una buena oportunidad. Bueno, aquí os dejo simplemente esta web de la Comisión Europea, de Trimi, y su sistema, bueno, interesante, con iniciativas, por técnicas, por países, y proyectos, ¿vale? Con todo lo relacionado con trámite, yo creo que es interesante al menos tenerlo un poco como... Tercera o referencia. ¿Vale? Después, desde el punto de vista, lo que sería de... Se ha llegado para que Europa sea en 2050 el primer continente, el primer continente de Europa, Bueno, pues que se va a ver una inversión importante, ¿vale? De unos... Va a caer unos 260 billones de euros, ¿vale? Que representa el 1,5 del PIB europeo, ¿vale? Y... Con una movilización tanto de público como del sector. ¿Bien? Con una vocatoria, con un... No es público, ¿vale? Pero... Que básicamente se versará sobre soluciones... ...es un país que, bueno, que se está hablando de más relacionado con puertos y aeropuertos, pero que todo el tema de la logística, pues, estará... Seguramente estará relacionado. Ahí se está hablando por tanto, no es nada seguro, pero que versará solo. La idea es que salga sobre septiembre, ¿vale? Y con un deadline en junio de... Ahí en enero, perdón, del 2021, ¿vale? Luego sería ya el programa de ya que aprirá el año que viene, que es el de Global Europe. A priori, bueno, sabéis que el coronavirus nos ha afectado a las negociaciones que salimos con el Gobierno Europe, pero que, bueno, que si no se llega a ningún acuerdo, la Comisión Europea tiene un plan B y un plan C, ¿vale? Un plan B es programar un año el budget, los presupuestos un año más, ¿vale? Para financiar todas las que son los diferentes programas o, si no, hacerlo mes a mes. Esto no es nuevo, esto ya se ha hecho otras veces con algunos deadlocks, con algunas situaciones que ha habido en el pasado, por tanto, la Comisión Europea en ese sentido pues tiene soluciones. Bueno, el programa de Horizon Europe pues estamos hablando hasta 2027, de 2021 a 2027 va con un presupuesto estimado de 100.000 millones de euros, ¿vale? Puede ser un poco la distribución y básicamente pues la gran partida va a ser pues la de Global Challenge, ¿vale? A European Industry, ¿vale? Que es donde básicamente va Industrial Competitiveness, ¿vale? Que es donde básicamente va a estar todo el tema relacionado con movilidad, ¿vale? Sobre todo para temas a nivel de cooperativo como comentaba anteriormente. Luego también habrá el tema de Excellence Science o Innovative Europe, habrán oportunidades, ¿vale? En cada una de ellas, como hemos comentado de la Accelerator o como el de European Research Council, ¿vale? Pero bueno, más cercano quizás colaborativo estaremos hablando a nivel del Pilar Plus. Y ya por último, acabando, sin más que a nivel nacional pues que está CEDICI, CEDICI tiene las mejores condiciones de la historia hoy en día, ¿vale? A nivel de cooperación pues tenemos todos estos programas, ¿vale? Pero a nivel que son abiertos, que hay con una serie de fechas de corte, pero que a nivel individual CEDICI siempre está abierto. Ahora también tiene la, si se relacionado con el tema del COVID, pues el Fast Track, ¿vale? Y sin más. Luego también que está el gran programa de cooperación a nivel industrial con el área de movilidad, ¿vale? Aquí la tengo marcada con fecha de corte a 28 de mayo, previo a la última prórroga del estado de alarma, como habéis visto se ha aprobado 20 días más, por tanto esta fecha de corte todavía no es oficial, no lo han hecho oficial la prórroga, pero se alargará seguramente, ¿vale? Y entonces en la cual pues las empresas aquí de manera cooperativa, tanto si son grandes empresas o pymes, pues pueden cooperar y dar soluciones a esos grandes retos, ¿vale? Es el gran programa que se ha llevado con su empresa de fútbol perdido muy interesante. Y por último, ya por acabar, pues nada, que también todo ese gasto que se está generando, pues que sepáis que desde el punto de vista fiscal se puede recuperar, ¿vale? Tanto para lo que es más de como para lo que es más de, o como todo el personal dedicado a, pues a, innovación e investigación, por todo lo que se ha llevado con la seguridad. Aquí os dejo mis datos de contacto, muchas gracias, espero haber sido breve y haberos dado de luz en todo esto y cualquier cosa pues estoy a vuestra disposición para analizar o si queréis todo el tema de diagnósticos que os he comentado de manera gratuita estamos haciendo un programa. Muchísimas gracias, Felipe, gracias por enfocar, sabiendo que, bueno, que el abanico de convocatorias o de propuestas es muy amplio y sabemos que reducir a los 10 minutos siempre es complicado, pero, pero gracias. Podéis hacer vuestras preguntas para Felipe dejadas aquí en el chat. Yo solamente, has hecho la pincelada del nuevo programa Marco de Horizonte Europa, ¿no? ¿Y qué crees, cuáles crees que serán las diferencias respecto al Horizonte 2020 en cuanto a este tipo de proyectos vinculados al webinar que hemos tenido hoy? ¿Seguirán la misma línea? Sí, la idea, la idea es que las buenas prácticas continúen y todavía se está se está abordando, negociando y sí, o sea, sobre todo lo que se quiere también es, bueno, primar cercanía a los Horizonte 2020 todavía más. También se está abriendo la posibilidad de, en ciertos programas como el Accelerator, por ejemplo, ahora que ya lo está ofreciendo, el tema de Equity, es decir, no solamente subvención sino incluso Equity para las empresas para industrializar las soluciones, o sea, no solamente llegar a la subvención, o sea, se te quedará seguramente subvención más Equity, entonces, bueno, se está hablando de diferentes cosas, pero todavía es muy en el aire. Muy bien, pues muchísimas gracias Felipe. Si quieres, deja tu correo también aquí en el chat por si, bueno, alguno de los participantes quiere contactarte directamente con preguntas que pueda tener. Gracias.